Es mejor pegarle de zurda con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, de zurda, vamos a pegarle de zurda y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. ¡Feliz Día del Padre! ¡Gracias! Ahí está Dieguito Fernando. Estuvimos tirando paredes, ¿eh? Sí, sí, y las devuelve. Pero no, quería hacerle también un homenaje a Lío. Yo le puse la 10 y en vez de ponerle el nombre del padre, le puse Messi. ¿Ves? Ves que yo no hablo mal de Messi. Pero debutó, pero Diego ni lo aclaré más. ¿Debutó bien? Debutó bien, debutó bien el nene. Debutó bien, si no, no te traigo más, papá, ¿eh? No, no, debutó bien. Muy tranquilo entre toda la gente. No, es muy lindo. Yo le contaba a Juan Pique por trabajo hace mucho que no lo veía. Y cuando lo vi, lo vi está hecho un monstruo. Me dejó los brazos cansados de tanto llevarlo de acá para allá de la combi y para el hotel, del hotel a la cancha. Pero es buenito, es bueno. Tiene la chapa, ¿eh? Cuidado, se viene otro pelotado. Lo que vos decís que es derecho, pero yo le dije al Dr. Mentini que me haga un zapato derecho con una plataforma de hierro y así le pega con la zurda. Claro, aprende. El Dr. Mentini con el que estuve hablando el otro día le mandó muchos saludos, Diego. Sí, es un fenómeno. Es un fenómeno. Bueno, con el permiso del caballero vamos a hablar. Claro. Sí, es el actor, es actor. Ya está. Y papi... Hemos entrado en confianza. Ay, papi, mirá, te estás viendo. No, es un fenómeno. Bueno, con el permiso de este futuro campeón, si Dios quiere, volvemos un poco a lo que le espera ahora la Argentina justamente en Belo Horizonte. Le espera Argentina un público que la admira, que le muestra su cariño cada vez que pueda, como fue el otro día en el entrenamiento abierto, tuvo una invasión. Y es una ciudad que quiere mucho al argentino. Entre los culpables, bueno, está Perfumo, primero. Después me tocó pasar a mí, por suerte, primero la luché, después fueron bien las cosas. Y mucha admiración con el jugador argentino también por la entrega, por la garra, ¿no? Ahora, claro, explota todo con lo de lío. Pero antes también lo había por esta sensación de tener un juego más completo, que quizás lo sean ellos, ¿no? Claro. Bueno, ellos lo que pasa es que se fijan en el jugador argentino por la personalidad, Juanpi. Vos lo sabés mejor que nadie, que ellos nos admiran por el hecho de que ellos, por ahí, técnicamente son mucho más fuertes que nosotros o tienen mucha más dinámica que nosotros, pero lo que nos quieren tomar de nosotros es la personalidad, el acá estoy, el que traba con la cabeza. Y eso a ellos les gusta mucho, ¿no? Sí, sí, eso sí. Hay una acá estoy del fútbol argentino. Por favor, me voy a entregar esta pregunta, parezco Quique Wolf o Palacio, con un saludo a los colegas. Bueno, me parece que hay algo en la selección argentina, yo observaba eso hoy. Hay una manera de estar en la cancha, una manera de vivir el partido, y de una autoridad que ya es propio de los seleccionados argentinos. Yo lo viví con mi selección, yo creo que mi selección juega mejor, pero... Eso lo digo yo para mí mismo. Dios quiera que la supere y que levantemos la copa. Pero me parece que Argentina tiene mucho volumen como para mejorar lo que hizo hoy. A mí me gustan las cosas que van de menor a mayor, Diego. Tampoco me hubiera gustado, me hubiera sentido así tan tranquilo con una cosa deslumbrante. Sí, cuando hablábamos del 5-6-0 ayer, yo le tenía un miedo al triunfalismo, al hecho de que... Ya estamos. Ya estamos los bosnios, que se vuelvan a Bosnia, que... No, no, no. Está bien, está bien así, y está bien así también sabés por qué, Juan Pío, y vos lo habrás vivido. Porque seguramente mañana van a repasar el partido, o estarán repasando el partido, el Kun con Lío, o con el Pipa, o con Mache. Y van a ir encontrando lo mejor para no caer en errores que hoy, quizás por ser el primer partido, se cometieron y se cometieron en muchos momentos del partido. O sea, qué quiero decir con esto, que son muchos minutos los que perdió Argentina hoy para demostrar que Argentina tiene mucho más de lo que vimos hoy, ¿no? Sí, sí, fue por momentos inconstante la Argentina, ¿no? No mostró esa personalidad durante todo el tiempo. Por no decir aburrida. Sí, el primer tiempo creo que pasó a ser por momentos monótona, no encontraba salidas, los laterales también no podían pasar al ataque, y si pasaban no tenían sorpresa. Pero después corrigió, y eso también te hace ver que el técnico ve bien al equipo, que tal vez decidió por un esquema para sentirse seguro él, también a los jugadores, y que dijo, bueno, la verdad que no funcionó. Vamos a ver con el 4, 3, 1, 2, y con... Dijo, perdió Uruguay con Costa Rica, dijo, a ver si lo hizo Bonio, dijo... Porque aparte el sistema al general lo termina metiendo atrás a Argentina en vez de salir para adelante, ¿no? Sí. Bonia crece porque Argentina no tiene idea, no crea, no se puede juntar, y a partir de ahí imagino que lo habrá visto y lo resolvió muy bien esa vela. Lo hizo muy rápido, sí. Lo hizo muy rápido. Estoy de acuerdo que vio rápido los cambios y Argentina era ahí, y ahí mejoró. Porque yo en un momento digo, y si estos tiran un centro y seco que tiene menos sensibilidad que, no sé, que un cardo, una cosa impresionante. Yo le decía a Víctor Uruguay, ya pegátele dedo a tirarse a la segunda bandeja. Pero te agarra ese temor de decir, en una jugada aislada, o en un rebote, o en un centro que por ahí... Y te avisaron, ¿no? La que saca abajo de Dulwich. Por eso, ya teníamos, ya veníamos, ya veníamos de una experiencia. Pero con el 2 a 1 vos decís, escucha, si te tiran un centro y te entra seco y te vacuna, ¿cómo hace para remontar? Sí, y ahí es importante la entrada de Biglia también, ¿no? Como que, está bien, no había otra solución, nos tocó sufrir un poquito y metió otra vez. Le metió aire. Sí, sí. Le metió aire... Para que salió argentino, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Por eso lo nombramos. Sí. Qué buen momento escucharlos, que disfrute. Usted trabaja en los medios aquí, Juanpi, ¿no? Sí, sí, estoy trabajando. Imagino que los puedo nombrar y me despide en Brasil. Y bueno, aparte estoy diciendo... Lo acabo de nombrar, justamente, por... Por Quique. A Quique. Y bueno, colaboro también con Argentina ya, y estoy escribiendo por algunos diarios en Argentina, y en España. Así que, estoy de lleno, volcado a esto, hace tres años. Y con la misma solvencia, Juanpi, con la que... Con la que demostraban acá. Además, una persona... No se sabía de qué jugaba. Juanpi... No se sabía de qué... Si estaba de defensor, estaba bien. Si estaba en el medio campo, estaba bien. Y si se iba de nueve, ganaba de cabeza. Andaba bien. Era una cosa, era una cosa que para... Yo supongo, yo no lo tuve a Juanpi como técnico, pero digo, ¿de qué lo pongo? ¿De qué lo pongo? Juanpi, muchas gracias por esta visita. Ha sido un verdadero gusto y nos veremos seguramente ahora con la Argentina en Belo Horizonte. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer para mí, no tuve la suerte de levantarla como Diego. Sí, la juvenil, pero no la mayor. La imagen que teníamos. Pero siempre es un gusto estar acá. Juan Pablo Sorín, un hombre tan respetado en el fútbol y ahora seguramente también en el periodismo, nos acompañó en este tramo. Gracias, Juanpi. Y volvemos enseguida, Diego. Invita a los amigos para después de la pausa. Después de la pausa tenemos un montón de cosas para decir. Usted no sabe lo que tenemos. Sí, porque ya me lo dijeron. Enseguida estamos con ustedes. Y todo el pueblo cantó ¡Maradón! ¡Maradón! Nació la mano de Dios ¡Maradón! ¡Maradón! El pueblo sería una estrella llena de bolsas y ametas Y todo el pueblo cantó ¡Maradón! ¡Maradón! Nació la mano de Dios ¡Maradón! ¡Maradón! ¡Bravo, venga! ¡México, México, México! ¡México, México, México! ¡México, México, México! ¡Todo México ama al Diego! ¡Te quiero, Diego!